Regresamos a Netas Divinas. Oye, verdaderamente me da mucho gusto presentar a la actriz que va a venir porque yo iba muchos años pidiendo que viniera. Mira, yo la veía en la tele y no la conocía y la verdad es que me proyecta un rollo tan increíble y me parece una actriz tan maravillosa que estoy rayadísima. Marisol del Olmo. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Qué bonita presentación! Oye, yo testigo que es verdad lo que está diciendo Isabel, siempre lo había mencionado y siempre había dicho que te consideraba una chava súper talentosa que lo eres. Y después de todo lo que dice Sara García. ¡Te calma, Solana Tantrade! No, es que yo la conozco desde hace muchos años. Casi muchísimos años, sí. Es más, mi primera novela, ella era la protagonista, yo era una secretaria uchaí de este... ¿Te acuerdas de...? ¡Viemos colina! Sí, de... ¿Cómo se llamaba? Éramos muy jóvenes, cállate. Muy jóvenes. ¿En qué novela? En los 15 años. Sentimientos ajenos. Sentimientos ajenos. ¡Ándale! ¿Cómo empiezas? Cuéntale. Y canta también. Ah, no, eso lo descubrí en la... Entonces ya, caí. Ya. Y ya nada más faltaba que cante, claro. Sí, canta. Y canta hermoso, aparte. ¡Uaxaca! ¡Toma fiesta! Cuéntanos. Pues estudié en el CEA. Bueno, de chiquita hacía teatro musical, siempre me ha llamado muchísimo por la figura de mi... Tienes un tío que es... Sí, hombre, que aparte del teatro musical, cañoncísimo. Siempre quise como cantar para hacer teatro, actuar para hacer teatro, bailar para hacer teatro. Y ese era como mi caminito. Y de chavita, pues hacía mis pinillos ahí cuando podía, pero acabé la prepa, estudié la carrera en el CEA. ¡Ay, cómo nos ves del CEA! Salimos bien. Sí, bueno, qué otro. Buena camada, muchachas. Buen frijol en el arroz, ¿no? Sí, la neta, sí. Y de pronto empecé a hacer novelas, sentimientos ajenos, escalar, escalar, escalar. Y luego tuve la bendición de tener a mi hija, Isabela, la primera, que ya tiene 12 años. O sea, que hagas cuentas. ¡Órale! Y tuve un receso divino, porque fue así la caída del 20, la madurez, muchas otras cosas como de familia. ¿Un receso buscado o un receso que te llegó por la vida? Pues un receso que yo creo que me llegó por la vida. Ok. Este, pero fue benditamente bien recibido y fue un privilegio poder, porque mientras hacía comerciales. Entonces, este, trabajaba un día en el casting, otro día en la grabación y vivía yo muy tranquila con mi hija, ¿no? Me separé del papá y todo el rollo. Y en el... Hiciste bien. En el... Sí, ok. Ese fue el paréntesis. Ese fue mi gran paréntesis de la vida que me obligó. Y este... Le mandamos un saludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quedaste muy bien! ¡No, bueno! ¡Qué ajusta hasta uno, verdad! Y entonces en el 2007, vengo con Pasión, que de pronto se empezó a dar todo padrísimo, y de a partir de Pasión, del 2007, se marcó una nueva etapa de novelas muy lindas, de personajes muy entrañables, para mí muy llenadores, ¿no? No, pero además ya de otra, de otra, ¿cómo se dice?, jerarquía en, ya como protagónicos, o no sé, es que no me sé cómo es el orden, pero ya tus papeles eran más importantes, o sea, ya te veíamos más. Por la puerta, ahora sí que la grande, con Carla Estrada, en un muy buen personaje que fue... Yo ahí te conocí, por ejemplo, ahí te descubrí, ¿no? Y yo que todos. Y cuentas... Creo que es a mi mamá, me conocí. ¡Ah, sí, chamada, mírala! Ahí la vio su hija, ahí sí, no. Esa es mi mamá. Exacto. Digo una cosa, en esta novela, en la última que hiciste, la de... Esperanza del Corazón. Esperanza del Corazón, donde cantabas y te descubrí cantando, hiciste un papel bien padre, porque hiciste un papel de una mujer alcohólica, que luego se regenera, pero tiene a su hija que es drogadicta, y me pareció un papel súper interesante, porque como que es... debe ser muy sensible hacer un papel así. Sí, mucho. Creo que era un tema muy delicado. Al principio creo que a tomar el reto de hacer una alcohólica a las cuatro de la tarde, en una novela, que pues finalmente, aunque no se quiso hacer juvenil, lo era, ¿no? Tenía como su toque de... Totalmente. ...de Luis de Llano, que finalmente es una cosa que funciona muy bien. Entonces fue de decir, a ver, pero si lo voy a hacer, no voy a hacer este... como qué, o... Y creo que en ese sentido fue uno de los personajes más cuidados, porque tenía una historia, tenía un porqué, y me dejaron... ¿Estaban justificados? Muy justificados, y además me dieron mucha libertad para vestirlo y para cuidarlo, ¿no? Desde el corte de pelo que yo decía, es que tiene que ser así, loco, descuidado, pero al mismo tiempo, pues, como la mamá, ¿no? No vayas a ponerte a hablar de mi mamá, no sé. Pero es que dice, es que a las cuatro de la tarde, una alcohólica, dije, bueno, es la hora del copeo. Ese tiene que ver la hora, ¿no? No, pero aparte una alcohólica que luego se regenera, lo cual es padrísimo. Sí, tenía una historia bien linda. Exactamente, de superación, de por más deprimida que puedas estar y refugiarte en lo que menos tienes que refugiar, siempre hay un huequito de esperanza y puedes darle la vuelta, ¿no? Y salir. Y creo que aspiracionalmente para muchas mujeres fue linda. Yo también creo. Oye, pero teatro musical, que dices que tú cantabas, te hacías para teatro, cantabas para teatro. Teatro musical, ¿sí has hecho? Sí, he hecho. De hecho, ahí empecé con la señora Fela Fábregas, que me sacó de mí. Ay, Fela, te amo. Yo también. Te mando un beso. Yo también. Y tenemos una relación como de perros y gatos, pero yo la amo tanto porque esa mujer me descubrió, esa mujer me enseñó, esa mujer a base de, ahora sí que de bastonazos, un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me enseñó a respetar, amar el teatro y yo creo que fue una de mis más grandes maestras en ese sentido. Y bueno, de ahí hice sorpresas con ella que fue hace poquito. Ahí te vi yo. Hace poquito, también hace un par de años hicimos las tandas del principal, que hacía María Conesa. Y pues ese rollo, y si te soy sincera, lo que más me llena en la vida es cantar, pero es lo que más pena me da. Fíjate, qué notable, ¿no? Y para ser mamá, ¿cómo le haces para combinar ahí? Pues mira, para ser mamá, yo creo que gracias a Dios, me ha ayudado Dios, porque siempre se nos dan los proyectos como fáciles de compaginar, el marido un ratito, yo un ratito, mi mamá, este... La casa hogar. La casa hogar, el disco, el disco. Y también he estado en proyectos que me permiten estar mucho con ellos, y cuando no está, pues está su papá, ¿no? También que le toque. Qué buen papá. Qué buen papá, sí, los he escogido buenos. Y buena abuela. Sí, pero tu mamá la mencionas mucho, siento que tienes una relación muy cercana con ella. Muy, muy cercana, muy fuerte, desde chiquita, este, divorciada también, entonces agarró a su hija y salió adelante. Y bueno, con ese ejemplo de una mujer que saca adelante a sus hijos y que trabaja y hace... Y te entiendes. Lo puedo, lo puedo hacer, sí. Sí, hay casos. Gracias por venir. La admiración es de todas, de verdad, creemos que tienes un trabajo. Muchísimas gracias, porque yo las admiro muchísimo, bueno, no en plus ultra, pero este, pero a todas y a ti, a ti te quiero mucho. Gracias. Gracias.